Amaría la hija de Dios Padre Amaría la madre del Señor Amaría la esposa del Espíritu Alabanza, sonor y bendición Eva, Eva desde antes figurada Anunciada y proclamada en la escala de Jacob En verdad arca nueva de la alianza Sagrado Inmaculado que lleva al Redentor En verdad arca nueva de la alianza Sagrado Inmaculado que lleva al Redentor Amaría la hija de Dios Padre Amaría la madre del Señor Amaría la esposa del Espíritu Alegrémonos en el Señor al celebrar esta fiesta en honor de la Santísima Virgen María Los ángeles se llenan de gozo y alaban al Hijo de Dios en esta festividad de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira Tengan todos muy buenos días Hoy la iglesia colombiana festeja a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira Patrona de este país Lo coincide con el día sábado, pues mucho mejor Y también coincide con el día tercero de la novena de Nuestra Señora del Monte Carmel Hoy nos acompaña la imagen de la familia Rosillo, doña Carmen Rosillo Encomienda sus necesidades a Virgen de Carmen Y tenemos la imagen que hoy representa esta familia Tengan la bondad y se sientan por favor todos Recuerden que los sábados en la mañana Hacemos la Eucaristía que transmitimos a las 7 de la mañana Bueno, estamos en el tercer día de la novena de la Virgen de Carmen Damos unas sonidas gracias a Dios por la salud y recuperación del niño Maximilian María Mendoza Bernal Unas sonidas gracias al Padre Dios por la salud de Isabel Bustamante Dunant Unas sonidas gracias a Dios por la asociación Bienaventuranza Al Inmaculado Corazón de María Intenciones de la familia Rosillo Especialmente doña Carmen Rosillo Oramos también hoy Por la salud de Evelia Castro de Gómez Paul Becerra, Estefani Martelo María Carolina de Isapolo Su hermana Ángela Patricia de Isapolo Doña Judía Ester Asociación de Gracias de Clara y Cerda Y del Proyecto Villa Clara Por la salud de Gina Armela Velázquez Y de Alejandra Arango La salud de Elizabeth Ollaga Las intenciones de Ángelo Encomendado al Arcángel San Miguel Hoy día sábado A nuestra señora de Guadalupe Familia López Peña y Katia López Al corazón de Jesús y de María Protección de la familia Costa Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia Las intenciones de María Claudia y Carolina de Juliana Salud de Marco José Ahumada Sandoval Y intenciones de sus hijos Camilo, Ahumada, Serje Sus hermanas María Alejandra y Juliana Y su señora madre y esposa Doña Fabiola Protección y proyecto de las familias Cuomo Don John, Doña Mari, la familia Chavo Ahumada Y la familia Morales, Serje Salud de Clara Inés García Y la recuperación de Don Jorge García Bienestar de Protección de los proyectos de la familia García Rodríguez Y la familia Cormane Bienestar de Belén Peñalosa Hermano difunto Don Martín Leonardo Valera Ferrer Doña Carlina Fontalbo Altamar Doña Carlina Hoy llega su primer año de fallecida Intenciones especiales de su nieto Gerardo Medina Y de toda su familia Por el eterno descanso de Gilberto Cerda María Eugenia Paródimo Villa Herodia Rosa Sandoval de Ahumada Emilio José Ahumada Manny Nieto Doctor Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina Jorge Zagarra Galo Serje Hernán Navia Leonor Jacir Geneo Cío Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Luis Díaz Padre Luis Díaz Hijo Con estas intenciones Las que ustedes tengan en su corazón Especialmente orándole a María Santísima Por este país que está bajo su patrocinio de Chiquinquirá Iniciamos esta Santa Eucaristía De pie todos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz y la esperanza de Dios Padre El amor de Cristo Jesús Su Hijo bendito y del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Le pedimos al Señor la gracia del perdón La gracia de la misericordia Señor ten misericordia en nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios que es todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve un día a su lado A la vida eterna Amén Señor ten piedad 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 Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Oremos Padre nuestro que en tu solicitud amorosa Has querido favorecer a nuestra patria Danos en chiquirá un signo de tu presencia Por la intercesión poderosa de Santa María la Virgen Cuyo patrocinio hoy celebramos Concedenos crecer en la fe Y lograr nuestro progreso por los caminos de la justicia y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén Escuchamos atentos el mensaje del Señor En su palabra Lectura de la carta del apóstol de San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido a la persona de Cristo Con toda la clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuésemos santos Y reprochables ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa suya Hacer sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por su medio hemos heredado Por su medio hemos heredado también nosotros A esto estábamos destinados Por decisión del que hace todo según su voluntad Y así nosotros los que ya esperábamos en Cristo Seremos alabanza de su gloria Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Alabad siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Quien como el Señor Dios nuestro Que se eleva en su trono Y se abaja para mirar al cielo y a la tierra Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para sentarlos con los príncipes Los príncipes de su pueblo Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Dichosos los que escuchan la palabra de Dios Y la cumplen Porque Cristo nuestro hermano Ha resucitado María Alegrate Porque Cristo nuestro hermano Ha resucitado María Alegrate 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 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre la multitud levantó la voz diciendo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero el repuso, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Pienso yo que ya hace algunos años hemos como perdido la intención o el espíritu que significa estar bajo un patrocinio o estar bajo la titularidad, digamos, en la iglesia de un santo, de una advocación, en este caso Colombia, bajo el patrocinio del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora Virgen María de Chequinquirá. Y pienso eso en todos los aspectos, no solamente a nivel del país Colombia, sino a nivel también de las diócesis, de las parroquias. Eso se ha perdido un poco. En principio estar bajo el patrocinio de un santo o bajo el patrocinio de una vocación de la Virgen significó ya casi como que de hecho una consagración. Es decir, si estamos bajo el patrocinio del corazón de Jesús es porque estamos consagrados a ese corazón de Jesús. Es decir, dedicados a buscar nuestra salvación mediante los auxilios espirituales que brinda esa devoción cristológica o que brinda esa devoción mariana. Por decirles algo, voy a colocar este ejemplo no solamente porque yo sea de Puerto Colombia sino porque simplemente es la experiencia que conozco. Puerto Colombia por ejemplo, el patrocinio de la Santísima Virgen de Carmen, de Monte Carmelo, es como como que está muy arraigada en el corazón de la gente. La gente sí se siente identificada con la Virgen. Se pasan y entonces se siente identificada con la Virgen esa que está ahí en la imagen y ahí se pierde un poco lo que iba bien. Porque tienen a sentirse identificados con la imagen que ellos tienen de la Virgen y eso no está bien. Es con la Virgen, con su vocación de Carmelo, con todo lo que ello significa. Pero de todos modos conservan esa tradición, digamos así, si lo damos en sentido positivo. Pero en ocasiones no resulta que hay sacerdotes que están en un pueblo donde la gente no le corre, no le camina, digamos así, al santo que tiene, porque simplemente no lo han aprendido a amar, no lo han aprendido a conocer, para su salvación, para su vida espiritual o no les interesa la vida espiritual. Así puede también suceder con muchos casos. Europa, por ejemplo, el patrón de Europa es San Benito. Aquí nosotros en América Latina tenemos mucho más devoción por las medidas de San Benito que en Europa. Ya un europeo ni le interesa ni sabe que Europa está todo como continente dedicada a San Benito, como nosotros aquí a la Virgen de Guadalupe. Eso sí lo tenemos más claro, por lo menos. Y en ese caso, Nuestra Señora Virgen de Chiquinquirá, pues es una vocación de la Virgen que tiene que ver más que todo con una aparición y restauración milagrosa de una imagen de un cuadro, que es la Virgen del Rosario, originalmente es la Virgen del Rosario, que se aparece o se restaura o se hace el milagro en Chiquinquirá, acá mismo en Colombia, en la meseta Cundiboyacense. Y nosotros pues sabemos eso, inclusive yo hasta esta mañana dije, ay verdad que hoy es nueve de julio, hoy día es Chiquinquirá. Pero tenemos de pronto nuestro corazón un poco más arraigado en la Virgen del Carmen, cuyas novenas se encuentra esta fiesta. Pero sí sería bonito que como país recordáramos, por ejemplo, esa importancia que tiene de ser consagrados a una vocación mariana como país. Y fíjense que es de las pocas oraciones colectas que le piden a la Virgen desarrollo, camino de desarrollo y paz. Son dos cosas que se necesitan para que un país vaya bien. Paz porque de pronto, si no hay la tranquilidad, si no hay ese shalom bíblico que significa esa armonía, que vayan cada vez mejorando. Y qué bueno que recordamos pedírselo a eso a Virgen María, justamente cuando recordamos que estamos bajo su patrocinio. Igualmente, el corazón de Jesús. Estamos dedicados, estamos consagrados al corazón de Jesús. Bueno, bendito es a Dios. Y también eso aplica un poquito aquí para San Juan María Vianey. Nosotros tenemos el nombre de esta parroquia. Bueno, faltaría ver por qué motivo esta iglesia se llama San Juan María Vianey, quien lo propuso como santo patrono, qué circunstancias llevaron a que se llamara. Así que tanto ustedes conocen o aman esa figura de este santo. Unos otros sacerdotes del seminario San Juan María Vianey me acompañó a los siete años, ahí su imagen, a mano, a ver, la Virgen de este lado, mano izquierda de la filigresía, mano derecha de los celebrantes. Estaba San Juan María Vianey como patrono de los sacerdotes, que en ese momento eran de los sacerdotes seculares, o sea, de los párrocos. Y hoy día es patrono de todos los sacerdotes en general. Y para no dejar la palabra del Evangelio, solamente le diré que aquí en esta palabra del Evangelio se cumplen dos profecías, una de Jesús y una de María. La de María dijo, en adelante, dichosa, en adelante, bienaventurada, en adelante, feliz, me llamarán todas las generaciones. Y aquí esta mujer, sin conocerla a ella, la llama bienaventurada, bienaventurada a la mujer que te llevó en su vientre y de cuyos pechos mamaste. Es decir, ahí está la Virgen ya cumpliendo su profecía, en esta mujer que sin conocerla, la buenaventura, es decir, la felicita. Ojalá nosotros también, y ojalá nuestros hermanos separados, por lo menos, si no quieren llamar a la Virgen, Virgen, y la llamarán a la bienaventurada María. Sería una señal de respeto y de obediencia a la palabra de Dios. Porque dice, todas las generaciones me llamarán a mi bienaventurada. Cuarta vez ellos llaman a María bienaventurada. Ahí se está cumpliendo. Y segunda profecía, la que Jesús dice, Cuando ningún árbol bueno puede dar frutos malos, ningún árbol malo puede dar frutos buenos, por su fruto los conoceréis. Esta señora mira el fruto y bendice al árbol. Mira el resultado y bendice la causa. Mira al hijo y bendice a la madre. Escucha a Dios hijo y bendice a la madre de Dios. Aquí está. Entonces, esta señora no tuvo necesidad de conocer a María para bendecirla. Solamente diciendo, mire ese hijo, cómo será la madre. Mire ese muchacho, cómo será quien lo crió. Cómo será la que lo trajo a este mundo. Y eso es una cosa muy hermosa. Porque ahí vemos nosotros como desde la misma escritura, el mismo evangelio, ya se está cumpliendo lo que Jesús nos dijo. Cuanto más nosotros que si hemos conocido a María de muchas formas, conocemos su historia, su vida, en los evangelios, tenemos el deber de bendecirla y bienaventurarla cada día más. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Salve Reina del Carmelo, salve Madre Celestial, por tu santo escapulario, víbranos de todo mal. Con el beso de... Salve Reina del Carmelo, salve Madre Celestial, por tu santo escapulario, víbranos de todo mal. Quien a ti, ferviente llama, haya alivio en el pesar. Es tu nombre, luz de rama, los alivás, amos sin par. Salve Reina del Carmelo, salve Madre Celestial, por tu santo escapulario, y víbranos de todo mal. Pues te llamo con fe viva, nuestra Madre, tu bondad. A mí vuelve compasiva, esos ojos de piedad. Salve Reina del Carmelo, salve Madre Celestial, por tu santo escapulario, víbranos de todo mal. Oren hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos, ese santo sacrificio, para la alabanza y gloria, de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Concéenos, Señor, que el mismo Espíritu Santo, que fecundó a María, la Virgen Madre, santifique tus dones, que hemos colocado sobre tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias. Tuarte gracias, Padre Santo, alabarte y bendecirte en esta fiesta de la bienaventurada Virgen María, nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Ella, como humilde esclava, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaba al Espíritu Santo. Ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu alabanza. Santo, 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 en la tierra bendito en que viene en el nombre del Señor Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Santo eres de verdad Señor y es tu la fuente de toda la santidad santifica tus dones te suplicamos con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos te dio gracias te bendijo lo partió y se los dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz donde vino le dio gracias con la plegaria de bendición le pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre la alianza novia eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es hermanos el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre de bondad celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo te ofrecemos el pan de la vida el caer de la salvación y te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia celebrando la Eucaristía te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo que bendigas a tu iglesia peregrina al Papa Francisco a su hijo Pablo Monseñor Víctor a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llévalos a la perfección de la caridad en esta mañana recuerda a tus hijos difuntos Doña Carlina Fontalvo Altamar en su primer año de fallecida Don Martín Leonardo Valera Ferrer Gilberto Cerda María Eugenia Parodi Elodia Rosa Sandoval Emilio Josomada Manny Nieto Doctor Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina Jorge Zagarra Galo Serje Hernán Navia Leonor Jacir Genio Cío Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Luis Díaz Padre Luis Díaz Hijo a todos los fieles difuntos admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección de misericordia de todos nosotros de las familias oferentes de la Eucaristía de nuestros enfermos de misericordia de la familia Rosillo que hoy nos regala su imagen familiar de la Virgen del Carmen en este su tercer día de misericordia de todos los colombianos que nos acogemos al patrocinio de nuestra Señora de Chiquinquirá y así con ella la Virgen bienaventurada San José su casto esposo los apóstoles y mártires San Juan María Vianey nuestro patrono merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén nos dirigimos con la confianza de hijos a nuestro Padre Celestial diciendo todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal de todos los males líbranos Padre Dios y concedernos la paz para que ayudados por tu amor y misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dijo mi paz les doy no veas pues nuestro pecado sino nuestra fe en ti que es la fe de la iglesia conforme a tu palabra concedernos paz y unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de Cristo Jesús esté con ustedes con tu espíritu regálense unos a otros la paz por el vero de Dios que quitas todos los pecados en piedad de mí en piedad de mí Señor en piedad de mí en piedad de mí Señor y danos la paz en la Eucaristía en la Santa Comunión está Cristo Jesús el Cordero de Dios que está el pecado del mundo bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme bienaventurada eres Virgen María de ti nació el Hijo del Padre Eterno Amén Recuerden pasar primero las personas que comulgan recibiendo la Santa Hostia en sus manos y al final juntos los que comulgan directamente los labios en la boca reina de Colombia por siempre por siempre serás esplenda tu nombre de júbilo y paz reina de Colombia por siempre serás que esplenda tu nombre en júbilo y paz la nación entera con culto filial tus glorias tus glorias proclaman viva en vera en tu honor en tu honor un culto filial un culto filial un culto filial reina de Colombia por siempre serás que esplenda tu nombre en júbilo y paz reina de Colombia por siempre serás que esplenda tu nombre en júbilo y paz comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén amén oración a la virgen del monte carmelo gloriosa virgen del carmen reina madre de dios tú que desde las alturas del monte carmelo fuiste la estrella del mar y que guiaste a los marineros peregrinos que buscaban a tu hijo jesucristo en las santas tierras de israel tú que has prometido guiarnos definitivamente al cielo librándonos de las penas del purgatorio danos señora la confianza en tu poderosa intercesión para que nos guíes por las borrascas de la vida hasta la luz resplandeciente de la felicidad terrena y de la eterna bienaventuranza de tu mano madre del carmelo vamos seguros al viñedo que plantó el señor a tu santo monte de salvación amén 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 con seres señores de descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua con seres señores de descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua todos nuestros hermanos difuntos carlina fontalbo altamar martín leonardo varela hibberto celda mario genia parodia el odio rosa sandoval emilio josé omada el mani nieto doctor ramón gómez luis ramón gómez nicolás javier molina jorge zagara galo sergi hernán navia el honor jacir genio cío gabriel eduardo jacobo y alfonso acosta luis eduardo padre luis díaz hijo por la infinita misericordia y tenura de dios descanse en paz amén oremos señor dios nuestro te pedimos que habiendo proclamado en este admirable sacramento la muerte y resolución de tu hijo asociados a los dolores de su pasión podamos también participar en la gloria de su triunfo por jesucristo nuestro señor amén siéntese un momentito bueno primero dirigirme a las personas que siguen esta eucaristía la mayoría de las personas que siguen esta eucaristía tienen contacto conmigo a través de mi whatsapp pero desde ayer y creo que el día de hoy no voy a tener whatsapp disponible porque me están pasando los datos de un teléfono de un aparato a otro aparato entonces eso se ha demorado bastante así que si acaso tienen alguna necesidad imperiosa de comunicarse conmigo busquen el messenger el facebook mío y ahí pueden de pronto alguna necesidad que tengan ustedes que están aquí presentes simplemente me dicen me hablan pero con las personas que están siguiendo la eucaristía pues normalmente el whatsapp es la forma ya pienso que a mediodía o en la tarde ya lo tendría habilitado Dios mediante por si acaso y desde ahora pues los estoy invitando a la actividad con la que cerraremos las fiestas de San Juan María Villanay que es una noche bohemio noche de boleros hemos llamado noche de reencuentro boleros y vinos va a ser aquí en el salón de convenciones de con barranquilla sede boston para que nos quede en nuestro territorio parroquial digamos que justamente en ese parquecito que está al lado de con barranquilla frente a la sotermos mariana ahí comienza la parroquia San Juan María Villanay entonces lo colocamos allí para que la gente de la comunidad tenga el acceso mucho más fácil y sobre todo a la 43 nos va a regalar sus cantos y su presencia el señor Juan Piña Juan Piña nuestro amigo de San Marco Sucre los que somos de los años 80 por allá nuestra juventud recordamos su música hermosa decente sobre todo de ese señor y Juan Piña es un gran católico una persona muy comprometida con la iglesia desde hace muchos años lo conozco y esta vez le pedí a favor que nos acompañara y va a estar allí con un grupo de unos 12 cantantes aficionados de barranquilla que también me han acompañado otras veces no es no vamos a ir a ver cantar vamos a estar compartiendo en mesas unas mesas redondas para que compartamos allí esa noche le hemos llamado de reencuentro porque la parroquia ha hecho actividades por ejemplo aquí en esta rifa pasada pero son cosas que la gente no tiene que ir aquí vamos a estar allá vamos a hablar vamos a compartir vamos a pasar a rico entonces eso va a ser el 12 de agosto falta un mes todavía larguito pero desde ahora les digo porque ustedes están viendo por ahí los afiches o en las redes sociales están viendo también ya la publicidad para que estén pendientes 12 de agosto era el 6 de agosto pero las personas que me van a acompañar que nos regalan esa presentación tenían un compromiso entonces se pasó para el siguiente viernes pero está colocada dentro de las festividades de San Juan María Vianey entendido entonces para que sepan es la actividad comunitaria de la fiesta patronal de pie todos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes permanezca para siempre Amén por el auxilio de María Santísima nuestras Madre y Reina del Monte Carmelo pueden todos ir en paz vemos gracias a Dios tengan todos un fin de semana muy feliz muy lleno de Dios gracias Padre igualmente usted Virgen del Carmen mi Reina Santa María Madre de Dios Virgen del Carmen mi Reina Santa María Madre de Dios Virgen del Carmen mi Reina Santa María Madre de Dios a tus pies vengo a rendirme a implorarte por mi país por el alma de los que te lloran y no aman a tu Hijo Jesús a tus pies Virgen del Carmen mi Reina Santa María Madre de Dios Virgen del Carmen mi Reina Santa María Madre de Dios Virgen del Carmen mi Reina Santa María Madre de Dios